Hola fan, yo soy Spiderman y me alegro mucho de estar aquí hablando contigo. Queda muy poquito para mi nueva película, ¿te la vas a perder? Yo la verdad que tengo muchas ganas de veros a todos y a todas en el escenario, en el cine o en vuestra casa viendo las pelias del ordenador. ¿Y qué? Cuéntame un poco, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Yo estoy entre el Capitán América y Iron Man. No te voy a decir ninguno de los dos porque después se enfadan conmigo, pero... Bueno, ahí lo dejo. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Guay, tío. Pues mira, no te voy a decir lo que opino porque me puedo meter en polémica, pero ya me encargaré yo de darle un buen beso de tu parte. Por cierto, dentro de muy poquito me tendré que ir, ¿vale? Porque me tiene que llamar otro chaval. Y bueno, ya sabes cómo es la vida de un superhéroe. Que en cualquier momento me pueden llamar porque tengo que salvar el mundo, tengo que salvar otro planeta, tengo que salvar una hormiga o... Vete tú a saber. Yo es que ya me espero cualquier cosa. Así que nada, tío. Un saludazo de tu amigo Spiderman. Y nos vemos en la próxima. No dudes en llamarme. ¡Chau!